Hola amigos, muchísimas gracias por darle click a este video y tener muchísima más información con respecto al sexo y todo lo que aborda el sexo, la sexualidad, todo lo que es nuestra intimidad. Ustedes saben que en este canal hablo bastante claro, sin moñitos, sin mucha palabra técnica, como para brindarles a ustedes la posibilidad de que me entiendan mucho mejor. Y pues que adicional tampoco presento ningún tipo de morbo a la hora de hablar sobre cualquier tema sexual. Espero que realmente todos los videos anteriores que yo he tenido con respecto al sexo haya cambiado como el ideal de muchas personas que suelen ver el sexo como algo vulgar, como algo grotesco, como algo cochino, que a lo mejor... Es decir, que hayan tenido un poquito más de madurez psicológica para poder escuchar y manejar todos estos temas. Para empezar este video les quiero hacer una pregunta. ¿Qué te imaginas tú cuando te hablo de masturbación? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, la gran mayoría de las personas suelen primero tener en su imaginario, cuando hablan de masturbación, es a un hombre masturbándose. Muy poquito solemos imaginarnos a una mujer masturbándose. Pero, ¿por qué? ¿Acaso el hombre es el único que tiene derecho? La mujer también, por necesidad y por derecho propio a explorar su cuerpo, tiene toda la posibilidad también de masturbarse. Lo que pasa es que hemos estado creciendo con mucho prejuicio, con mucho tabú, que de chiquita nos dicen que no toque, cochina, son malos, no... Ay, déjenla tocar. Si su niña le está tocando, no importa. ¿Qué sienta? Si se la está jalando en los labios mayores, que se encontró el clítoris y se lo está jugando con él, déjenla. Lo único que ustedes tendrían que hacer es decirle, bebé, con las manos sucias, no, venga, lavemos las manos. Es diferente. Pero bueno, aquí a lo que voy es que tengamos en cuenta que la masturbación femenina tiene unos grandes beneficios y aquí se los voy a manifestar. Aquellas mujeres que de pronto suelen sufrir con esos cólicos y retorcijones horribles, es decir, que sufren de los cólicos premenstruales, pues con la masturbación va a ser mucho más fácil que solucionen este malestar. Ahora, como beneficio adicional, y es que fortalecemos el suelo pélvico cuando nos masturbamos y logramos orgasmos, como hay contracción en el suelo pélvico, pues lo vamos a fortalecer. Y ya saben los beneficios que tiene fortalecer el suelo pélvico. Para nadie es un secreto que la masturbación es muy recomendada para permitirnos conocer qué es lo que nos gusta, qué tipo de movimiento, qué velocidad, qué presiona, qué ladito, si para arriba, si para un lado, si para abajo. Entonces, es importante que aprendamos a tener esa relación muy íntima con nuestra vagina. Si de pronto las chicas están muy estresadas, no sé, de pronto por la universidad, el trabajo, que los hijos, que tensión económica o algo, pues mastúrbate. Al masturbarte vas a liberar endorfinas, o sea que vas a estar mucho más contenta. Así que si ustedes ven a alguien por allí como que está muy, muy mal geniado y como que en muy mal estado de ánimo, díganle que se masturbe. No, mentira, mentira, de pronto se ofende. Aunque bueno, si tienen la confianza, pues hágale, díganle, vaya a masturbarse. Como la masturbación nos permite exploración, las mujeres vamos a saber si podemos lograr el orgasmo por medio del punto G o del clítoris. Hay que saber, o bueno, si necesitamos de los dos puntos al mismo tiempo de simulación, pues la hacemos. Y pues bueno, aquí les dejo el video de cómo estimular tres puntos importantes a la hora de masturbarnos. Y bueno, por último beneficio que quiero manifestar aquí, que seguramente existirán muchos más, pero los que más se reconocen y los que más los expertos suelen hablar, es que también podemos dormir mejor. Si somos de las que trasnocheamos demasiado, que de pronto sufrimos de sueño, que nos acostamos y estamos dando vueltas en la cama, pues entonces mi amor, vete para el baño, prepárate visualmente, estímulate y empieza a masturbarte para que con el orgasmo te sientas más relajada. Chicas, el placer femenino y nuestros orgasmos dependen desde nosotros. Así que si tú no tienes una buena relación con tu vagina, coges un espejito, te miras tu vagina, la conoces, la acaricias, le hablas. Algunos expertos ginecólogos recomiendan, por ejemplo, aplicar aceite de coco alrededor, o sea, en la vulva, para poder hidratar un poquito la zona. Y pues bueno, eso ayuda como a conectarnos con nuestra vagina. Es que tenemos que aprender de los hombres en eso, de verdad, tenemos que aprender. Ellos tienen una excelente relación de su cerebro con pene, hasta tal punto que a veces el pene parece que nos dominará a ellos. Así que aprendámosle, aprendámosle, conectémonos, cerremos los ojos y sentimos cosquillitas. De pronto que se me va a acelerar, uh, ¿por qué me hice este movimiento? O me empezó a dilatar, empieza a meterte en ti. Te metes en ti, cierras tus ojitos, respiras profundo, colocas musiquita y haz que todo fluya mucho mejor para ti, mucho más tranquila. Ya verás que cuando destensiones tu cuerpo, son sensaciones inimaginables las que puedes experimentar. Chicas, si les gustó este video y los hombres que de pronto vieron este video también les gustó, recuerden compartir en las redes sociales para que de pronto, no sé, las amigas que lo vean por ahí les interesa, pues lo chequen también. Es importante que los demás también tengan la información. ¡Gracias!